Al fin Sebastián logró salir de la cárcel y fue a buscar a Gaviota. Serena le dice que Sebastián, que vino ahora, no es el mismo que ya conoció, un millonario. Así que Gaviota le dice que tiene que irlo a buscar entonces. Serena le dice que sí. Gaviota entonces se va para la casa de la abuela. Al llegar a la casa de la abuela están todos reunidos, Paula, Marcela, su novio. Marcela se sorprende mucho al verla. Luego Sebastián está con su amigo que le pregunta que para dónde va y este le dice que se va para la feria de Manizales. Gaviota le dice que ella fue a buscar a su nieto, que le ayude por favor a encontrarlo. Y luego se va Sebastián celebrando, muy borracho, perdido. Él está muy triste porque Gaviota no pudo estar con él nuevamente y por todo lo que le ha pasado. Él quiere tomar y divertirse mientras que Gaviota irá atrás de él, irá a recuperar su amor. Ya casi se termina esta hermosa novela. Quiero darle las gracias a todos por haberme acompañado en todo este tiempo. Los amo a los que vienen y me dejan sus bonitas vibras. Besos. Gracias. 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 Gracias.